Y de bien, vamos a comprar jamón impérico de mi pueblo de Candelario, el jamón de pata negra. ¿Estamos todos? Es muy fácil. Jamón izquierdo, jamón derecho, jamón izquierdo, jamón derecho, jamón izquierdo, jamón derecho, jamón izquierdo y el chorrito. ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Ajá el chorrito con la noche! ¡Repite! Bueno, vamos con el jamón. Jamón izquierdo, jamón derecho. Jamón izquierdo, jamón derecho. Jamón izquierdo, jamón derecho. Vamos al líder, 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 vamos al líder. Vamos al líder, 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 vamos al líder ¡Kowski! ¡Vamos al líder, 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 vamos al líder! Atentos todos, ¿estáis ahí? Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, no hay que comprar. Si no hay rebajas, mi miedo en casa. Si hay rebajas, no hay que comprar. Si no hay rebajas, mi miedo en casa. Si que hay rebajas. ¿Dónde queréis las rebajas? ¿Al líder o dónde las queréis las rebajas? ¿Dónde queréis las rebajas? Pues a ver ese grito, ese grito que comienza las rebajas. ¡Ese grito, ese grito, ese grito no se ha escuchado nada! Pero vamos a ver, vamos a ver ese grito que comienza las rebajas. ¡Sí, vamos, sí, vamos! ¡Vamos al líder, 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 vamos al líder! ¡Atentos todos que comienzan las rebajas y vamos a empezar a bajar los precios! ¡Venga, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Venga todo el mundo abajo que han bajado los precios! ¡Mire señora! ¡Mire señora que tengo el cochinillo, el cordero, la tendera y el besugo! ¡Lo tengo por los suelos! ¡Y el conejo! ¡Hoy conejo no! ¡Hoy no hay conejo, eh! ¡Arriba! ¡Que sube el neón y por favor! ¡No, no, no, no! ¡Que sube el acaso! ¡Déjalo donde está! ¡Que sube la compra! ¡No suban más allá! ¡Que sube la ecoteca! ¡Que no me llega con la novia! ¡No suban más allá! ¡Que sube, 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 sube! ¡Vamos al líder, líder, líder! ¡Vamos al líder, líder! ¡Vamos al líder, líder, líder! ¡Vamos al líder, líder, líder! ¡Súbe el sol!